Sí, padre. Rompió el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. Vaya. Ve. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Espera. ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia. No dispares. No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Búscalo. Dije. ¡Mi arco! No. No estás listo. Atrás. No. 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 ¡Suscríbete! Dragar, nunca antes se había acercado tanto al bosque. Vamos. ¡Ahí arriba! Se metió en el antiguo templo, pero madre me dijo que nunca entrara ahí. Hacemos lo que queremos, niño, sin excusas. ¡Mira! ¿Me devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí. Deberíamos acercarnos. Fui a casar con madre un montón de veces. Tú nunca me quisiste llevar. ¿Por qué ahora sí? Era su deseo. Y... era el momento. Bien. Mira, un Drago. Mira, un Drago. ¿Por qué ahora sí? ¡Es el Drago. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Entonces... ¡Bien! ¡Padre! ¡Mira! Espera mi señal Relájate No lo veas como un animal Es solo una presa Despeja tu mente Apunta tranquilo E inhala Pies firmes Tranquilízate Exhala ¡Letty! Bien Aún... Aún vive El cuchillo No Termina lo que empezaste No puedo No puedo Yo... 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 ¡Vamos! ¡No se vuelva! ¡Aquí no! ¿Lucharemos contra eso? No tenemos opciones. ¡Listo, padre! Bien, solo dime cuando disparo. ¡Costa! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Espaciendo fuerte! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Que maldito cae! ¡Cuidado! 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 ¡oooo! ¡CONSCIO! ¡CONSCIO! ¡Listo! Eso te mereces Niño No te tengo miedo No eres nada para mí Niño, mírame Mírame, niño Niño, mírame No, lo hicimos Aún no estás listo ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el ciervo Probé mi valor ¿Cómo que no estoy listo? Nos vamos a casa No me he enfermado en mucho tiempo Puedo hacerlo Tú no estás listo No me he enfermado en mucho tiempo No me he enfermado en mucho tiempo Gracias.